Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Isabel Scuti, profesora del Santiago College y hoy te vengo a acompañar en tu clase de Educación Física. Para la clase nos acompaña a Rosario, una niña de 7 años. La clase de hoy va a ser de lanzamientos. Vamos a lanzar y para eso necesitamos tener una cuerda, una lana, un hilo de pitillo y algún lugar para colgar. Nosotros vamos a ocupar el techo, ¿sí? Aparte, para lanzar vamos a necesitar calcetines, ovillitos de calcetines si es que no tienes balones. ¿Bueno? ¿Lista Rosario para la clase de hoy día? Muy bien. Pero la clase de hoy, para ver qué pasa con nuestro cuerpo y también pensando en todos, todas esas personas, niños, abuelitos que no pudieron celebrar su cumpleaños, vamos a cantar todos el cumpleaños feliz. ¿Te unes? Uno, ven por acá. Dos, tres, vamos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños a todos! ¡Cumpleaños feliz! Muy bien, Rosario. ¿Lista para el calentamiento? Sí. Vamos, niños. Vamos a partir súper simple, moviendo nuestros brazos hacia atrás y nuestras piernas de un lado al otro. ¡Vamos! Y para un lado, para el otro. ¡Eso! Ahora vamos a saltar, separando y abriendo brazos. ¡Venga! Ahora ya. Y uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez, ocho, dos, seis, ocho, diez, seis, siete, siete, ocho, nueve, veinte. ¡En la teta! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cinco, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Bien! Mira ahora el desafío que vamos a hacer. Vamos a tocar el suelo y el techo, quince veces. ¿Lista? ¡Vamos! Y suelo, techo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Vamos! ¡Ven, fentente! Unce, dos, tres, tres, catorce, quince. ¡Bien hecho! Hay que tener cuidado cuando levantamos la cabecita Ahora vamos a imaginar que necesitamos llegar lejos, lejos Que podemos salir de esta casa Imagínense que está en un lugar que les gusta mucho, mucho, mucho ¿Lista? Vamos a correr un ratito Lo más rápido que podamos, alejándonos del león A la una, a las dos, ya, tres, corriendo ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, dale! Fijate, 10 segundos ¡Vale! ¡Vamos niños! 8, 7, 6, 5, 4, 3 ¡Vamos! ¡2, 1! ¡Bien! Respiro y recuerden siempre tener su vaso de agua Súper importante, hidratarse ¿Lista Rosario para la siguiente parte? En nuestra siguiente parte vamos a pensar que tenemos que ir saltando Pasando como piedras, unos cocodrilos ¿Listo? De un lado al otro ¿Vamos para allá? 1, para el otro 2, 3, excelente 4, pensamos que es más rápido ¡Bien! Y vamos más en lento Lento, 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 lento Lento y rápido ¡Bien! ¿Y se acuerdan el cumpleaños feliz? Lista Rosario, después de haber hecho ese tremendo calentamiento Veamos cómo estamos 1, 2, 3 ¡Cumpleaños! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Ah, te cuesta! ¿Y a ustedes niños también? ¡Bien! ¡Sigue! ¡Te desea! ¡No, no, no! ¡Ah, muy bien! Y está súper bien que a todos nos cueste ¿Por qué? Porque en este minuto nuestro corazón está aumentando su frecuencia Y necesitamos aumentar la respiración Por eso es que a ustedes ahora les cuesta un poquito más ¿Lista para la parte de los lanzamientos? Sí Vamos a preparar la casa Tal como dijimos, hoy día vamos a trabajar lanzamientos Y lo primero, vamos a trabajar cuánta precisión tenemos en el lanzar Toma, Rochi, tienes 5 calcetines ¿Le podrás pegar a esa silla? Dale, busca diferentes formas Uno ¡Ah! Uno y uno ¡Bien! ¡Oh! Una vez más Dos De 5 A buscar todos los calcetines ¡Dale, rápido! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y volvemos a intentarlo Cinco veces más Busco diferentes formas Uno ¡Bien! Dos ¡Excelente! Tres Cuatro Cinco ¡Miren qué fácil! Cinco segundos para buscar esos calcetines Pueden ocupar calcetines De la familia Venga para acá Hacer competencias con los hermanos Con las hermanas Con las abuelitas Ahora, Rochi Vamos a lanzar Pero da la vuelta Mirando para el otro lado Eso Y vas a tratar De que pase por arriba de tu cabeza Y que llene a la silla ¿Listas? Vamos Uno Dos ¿Y puedes ocupar tu mano izquierda? ¡Tres! ¡Tres! Cuatro ¡Casi! ¿Y tu mano izquierda? Cinco A buscar todos los calcetines Rápido Niños Cuando ustedes jueguen en la casa A lanzar Vamos a ocupar tanto Nuestra mano derecha Como nuestra mano izquierda ¿Te acuerdas los primeros que lanzaste, Rosario? Sí Vamos a lanzar ahora Solo con la izquierda Vamos Con la izquierda ¿Cuál es la izquierda? Muy bien Uno ¡Bien! Siempre vamos a tener Una mano Que es más sabi Pero hay que trabajar ambas Cuatro ¡Muy bien! Lo mejoraste Bien, niños A preparar ahora Necesitamos poner Una lana Puede ser una cuerda En el techo Que tengan un poquito más de altura ¿Listos? Bien, niños Ahora viene la parte donde vamos a trabajar Lanzamientos nuevamente Pero ya buscando un poquito más de altura Y vamos a ver diferentes tipos de lanzamientos El primero es de abajo hacia arriba De abajo hacia arriba Y tiene que pasar por arriba de la lana ¿Listo? Paradita Paradita Tu brazo va de abajo hacia arriba ¡Bien! Mucha fuerza Vamos de nuevo De abajo hacia arriba ¡Nada! ¡Me lo cambiaste! De abajo hacia arriba Vamos, niños De atrás hacia adelante De abajo hacia arriba ¡Uy! ¡Qué difícil! ¡Vamos! Ahí te salió, ¿viste? Dale de nuevo Casi A buscar los cinco calcetines Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y desde ahí Y desde ahí Desde ahí de nuevo Pero ahora usando la mano izquierda Vamos, Rosario Yo te ayudo con los calcetines De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba Ahí vamos De abajo hacia arriba ¡Bien! De abajo hacia arriba ¡Mucho mejor! Una vez más ¡Muy bueno! Con la izquierda Le salió mejor ¿Por qué habrá sido? ¿Listo? A buscar los calcetines Y otra forma de lanzar Va a ser Por detrás Por sobre la cabeza De atrás Hacia adelante ¡Excelente! ¿Listos? Vamos Cinco lanzamientos Una ¡Muy bueno! Dos ¡Excelente! Tres Cuatro ¿Y te queda uno? Cinco ¡Muy bueno! A buscar los calcetines Y lo vamos a trabajar ahora Con la mano izquierda Desde allá Eso es ¿Lista? Mano izquierda Y ahora El pie derecho va adelante ¿Cuál es el derecho? ¡Eso! Mano izquierda ¡Uno! ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! Cuatro ¡Ay! Y Cinco A buscar esos calcetines Mientras la Rosario busca los calcetines Vamos a recordar algo importante La mano que no lanza Va a decir hacia dónde queremos que lance Y la mano que lanza la va a ir a buscar Lo mismo cuando lo hagamos con nuestra mano contraria ¡Vale! Pie Contraria adelante Mano contraria adelante Apunto donde quiero Y lanzo por sobre mi cabeza ¿Listo, Rosario? ¡Vale! Eso Apunto Por detrás Y lanzo ¡Muy bueno! Apunto Y lanzo De atrás hacia adelante De atrás hacia adelante Vamos Excelente Muy bien De atrás Viene desde atrás Y busco adelante ¡Ay! ¡Casi! Último Cinco Vamos Último Con la izquierda Y recuerda Apunto con la Derecha Eso es Muy bien De atrás ¡Muy bueno! Hacia atrás el brazo Recuerda hacia atrás Muy bien Muy bien ¡Excelente! No importa Después ordenamos ¿Lista para la última parte de la clase? Para la última parte Vamos Como en toda fiesta de cumpleaños Vamos a imaginar que hay globos ¿Lista? Vamos a transformarnos en globos Vamos a partir de esas manitas chiquititas Inspiro por mi nariz Y me inflo Me inflo Me inflo Grande Alargo mis brazos Y para desinflarme Eso Y voy de nuevo Me creo un globo grande Aguanto mi respiración Y crezco 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 Crece Rosario ¡Pin! Una vez más Arriba todos Inspiro por la nariz ¡Pin! Y última vez Inflo el globo ¡Pin! Y nos quedamos abajo Y hacemos las mariposas Que tanto nos sirven Para mantener Derecha nuestra columna Respiro por la nariz Boto por la boca Doblo Y estamos ¡Listas! Muy buena clase Quédate en casa Nos cuidamos Y te cuidas ¡Pin! 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 ¡Pin!